Vamos a dedicarse a la Zaguaracha para un ser, porque viene de Cuba y se lo voy a dedicar a la banda de las 5 de mayo. Me gusta como son los chicharrones. Baila mi rumba. República Sonidena TV. Dicen. Para Jackie Villanzi. Oye, mira como suena. Para el tío Cachas. Para Omar. Para la Peque. Para la llave. Y Zapalapa. Reclusión y Oriente. Anexo Cens. Gracias. Baila mi rumba. Y goza bien. Venga mi rumba. La silva de mayo. Y la cinta. Nancy Villanzi. Baila mi rumba. Oye. Oye. Mira como suena. Como suena. Dice. Oye. Como le gusta al famoso Pandita 97. Abra. Toma. Aja. Para Sosa de Tlalpa. Y mi esposa. Yos. Con la música siempre el sonido sonorámico con el chimpa, gracias Para el Womar, Dinastía Para el Bogar, el Bogar, el Bogar Depártene Mirá cómo suena mi rumba, 41 años, Toñito Macondo Échales a vos sonidos entre Bárbara, Vique García, Pequeñito Angelito Muchas gracias, bienvenidos Felicidades Soñito Macondo de salsa y amizad Mirá qué bonitos son, buenas Qué bonitos y males, dice Toñito Macondo Ése es esa huaracha conmigo, Toñito Ése es esa huaracha conmigo, Toñito Ya viene el pesejado Ya lo dijo el taterramo Venga el pesejado Eso es En acción Toñito Macondo Damas y caballeros, buenas noches Toda mi gente de la zona sur Pipo Forever, salsa, gracias León de la curva, Gaby Gaby Y las mamonas Sonido chimpa Tialo Producción es Joana Linares Llegaron los 5-5 de Cumbacá Saor Saor Queijado Iván El gol famoso Pata La Habana sin muertos La sin muerto Y Mafalda Dios Yenny Yessi Para ver ella de la Nublas mamonas Él es el proyecto llamado Pai Sosa de Tlalpan Vámonos Rikis Toñito Macondo Óscar La Voz Y Nacé Galván Ahí con Toñito Macondo Gracias Último cachito Ya viene el sonido Chimpa Puebla Capital Chicas Clave Nos vemos en Acapulco Ya llegó Ricardo Escorpión Y la niña que baila bonito Dale sabor Sonido chimpa Sonido chimpa La ver Rey de la noche Que bonitos pianos Que bonitos pianos Mira como dicen Sonido chimpa Aquí en acción Venga a Chaguito Yambilé Quítale los bajos Chaguito Quítale los bajos Sonido chimpa El Rey de la noche Ahora Suéltese bajo Sabroso Dice así Bueno vamos a ver Un saludo especial Para el anti Vengan los pianos Un saludo especial Para Horneros De la rumba Ya presentes Mira como dice Ese es el sabor De Puebla Vamos a ver Sonido chimpa Actual Conce Vamos a ver Vamos cachito Para la rueda de la Vamos cachito Para la rueda de la Vamos cachito Sonido Continental 3.000 El Mayito Rivera El Denny Mix Puro AMP Todos los 5 de las 5 de mayo Mira como suena Mira que bonitos somos Que siguen los chicharrones Baila que luma El Rey de la Noche Campanita Márquez Para mi compadre Collito Macorno Y la banda de Valle del Chalco Adignancia Galván Bienvenidos Sonido Chimba Si quieres bailar la rumba Baila mi rumba Este tema es especial para Edwin Baila mi rumba Salsa y amizal De parte de Toñito Macondo Muchísimas gracias De parte de Toñito En su aniversario Si quieres gozar mi rumba Para el Chimita Rocando Baila mi rumba Una rumba buena Te está llamando Sabo Baila mi rumba Vaya rumba Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones República Sonidera TV